¿Te has sentido agotado sin razón aparente o has notado cambios en tu peso sin explicación? Estos podrían ser signos de que tu tiroides no está funcionando correctamente. Hoy, en Mundo Saludable, te revelaremos cinco señales que podrían indicar problemas en esta importante glándula. No te pierdas esta información crucial para tu bienestar. Pero antes, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. Continuamos. Número 1. Fatiga constante. Si te sientes cansado todo el tiempo, incluso después de dormir bien, tu tiroides podría estar funcionando mal. La tiroides produce hormonas que regulan tu energía y cuando no lo hace adecuadamente, te sientes agotado. Número 2. Pérdida o ganancia de peso inexplicable. Si estás subiendo o bajando de peso sin razón aparente, tu metabolismo podría estar fuera de control debido a un problema tiroideo. Un metabolismo lento podría indicar hipotiroidismo, mientras que uno acelerado podría sugerir hipertiroidismo. Número 3. Pérdida de cabello. Si notas que tu cabello se está cayendo más de lo habitual, podría ser una señal de que tu tiroides está desequilibrada. Esto suele ir acompañado de piel seca y uñas quebradizas, lo que agrava la situación. Número 4. Cambios en el estado de ánimo. La depresión o la ansiedad, sin causa evidente, pueden estar relacionadas con problemas tiroideos. La tiroides afecta tus niveles de serotonina, la hormona que regula tu estado de ánimo, por lo que una disfunción podría desencadenar emociones inusuales. Número 5. Sensibilidad al frío o al calor. Si te sientes inusualmente frío o caliente, en comparación con los demás, tu tiroides podría estar enviando señales de alerta. Este síntoma indica que tu cuerpo no está regulando la temperatura de manera efectiva. No ignores estos síntomas. Tu salud es lo más importante. Si te identificas con alguno de estos signos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Mundo Saludable para recibir más consejos de salud. Dale un vistazo a nuestros otros videos y mantente informado. Mundo Saludable para recibir más consejos de salud.